Muchas veces hemos escuchado decir que tus ojos son las ventanas del alma y que una sonrisa es la llave que nos abrirá un sinfín de puertas. Por esa razón, es muy importante que tengamos conocimiento de las diversas alternativas que hay actualmente para hacer de nuestra sonrisa algo extraordinario. Hoy, como en casa, le vamos a dar a conocer una opción personalizada de lo mismo. ¿Qué tal amigos? Soy el médico estomatólogo Yacel Rivas y el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas importantes o famosos que empiezan a sonar mucho en odontología que se llama diseño de sonrisa. Es bien importante que ustedes sepan que pueden lograr la sonrisa que ustedes quieran si se planea. Eso va a ser algo muy importante. Y en ese mismo proceso, cómo poderlos convencer de que el dentista que tienen enfrente, o en mi caso, tenemos las habilidades para lograr esa sonrisa perfecta. Mucho lo vamos a hacer con fotografía profesional. La base de diseño de sonrisa es hacer un análisis con fotografía 100% profesional. Yo no puedo hacer un análisis de la estética, de la forma, de las proporciones de sus dientes si no tengo equipo profesional. Si yo lo hago con la cámara que llevamos a vacaciones, o con el celular, no voy a poder lograr destacar todos esos detalles. Además de que la fotografía profesional es una herramienta muy importante en mi consultorio porque me permite comunicarme con ustedes de la manera más eficiente. Una imagen dice más que mil palabras. Y si yo te muestro en la imagen, tal cual yo veo, tal cual estoy llevando tu proceso, ese proceso se hace muy entendible. El primer color, ahorita lo vieron, fue morado, que es mezcla. Este segundo color es rosita, que es llevarlo a la cucharita. Entonces tiene que gelificar. Y ya cuando está gelificadito, que no tarda más de 30 segundos, ya está listo. Se toman moldes de sus dientes y en esos moldes yo empiezo a diseñar. ¿Cómo diseñamos? Agregamos gotas de cera donde vamos dando la forma hasta sacar una estructura donde ya sobre esa estructura yo empiezo a detallar. Es un proceso muy artístico. Se dice que la odontología es un arte-ciencia. Mucho en diseño de sonrisa se basa también en el análisis de su rostro. No va a quedar bien si ustedes tienen un rostro cuadrado, que yo les ponga una forma de dientes triangulares. Y hay ciencia en todo esto. Entonces tenemos el molde interno base, porque podemos agregar más detalles. Este tipo de materiales se llama de consistencia pesada. Para darle esa finura a todo lo que yo realicé, vamos a utilizar ahora un segundo material que se llama de fase ligera, que es más ligero, más viscosito, y me va a permitir absorber más detalles a este primer molde. Este material ligero lo tomo y lo llevo a mi primer molde. Para transferir los detalles importantes que planeamos en el molde inicial del encerado. Vamos a ver cómo el material de diseño de sonrisa se va a mezclar en esta espiral y va a comenzar a rellenar la parte del diseño que trabajamos. Esperamos unos tres minutitos y ahorita en un segundito que retiremos vamos a ver la transformación de sonrisa. Se hace en una sola cita la aplicación de todo este diseño que llevamos. En una cita lo llevamos a sus bocas y en una cita logran ustedes ver la transformación de sonrisa. Sin compromiso de haber desgastado su diente, sin lastimarlos, en una sola cita podemos lograr este cambio. Les vamos a mostrar imágenes y pues cualquier cosa con todo gusto estamos en contacto. Les vamos a dejar los teléfonos del consultorio, los números de WhatsApp. En el consultorio nos encuentran en el 918-7862, WhatsApp 449-225-9915, redes sociales que también es algo donde nos movemos mucho. En Facebook nos encuentran como Prodóntica Gerardo Rivas y también tenemos un canal de YouTube donde también explicamos algunos tratamientos, también lo encuentran como Prodóntica. Prodóntica Gerardo Rivas